Muy buenas noches, vamos a comenzar con la clase de literatura. El tema del día de hoy es la narrativa hispanoamericana. Como lo dije hace un momento, vamos a continuar con la literatura hispanoamericana. Recordando, la hispanoamericana es la literatura que se da en América, en los países que se habla español. Pero esta vez vamos a hablar de narrativa. Chicos, si hablamos de narrativa, ¿qué tipo de obras entra dentro de la narrativa? ¿Qué tipo de obras están dentro de la narrativa? ¿La poesía? No, ¿cierto? ¿Qué tipo de obras están dentro de la narrativa? Muy bien, Amarilis, la novela, los cuentos, ¿ok? La novela, los cuentos, los ensayos, ¿ok? Vamos a centrarnos el día de hoy en novelas, en cuentos, en ensayos. Se abarca en una época donde en Europa estaba el vanguardismo. Aquí surge esta nueva narrativa que va a recibir muchas influencias del vanguardismo, ¿ok? Va a recibir muchas influencias del vanguardismo. Va a llegar aquí en diferentes países, también en Perú, pero nos vamos a centrar más en México, Argentina, especialmente Argentina, ¿ok? Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, el modelo literario imperó la novela hispanoamericana fue el realismo, porque era la estética de que mayor se acomodaba la realidad social hispanoamericana. Cada país ofreció distinta solución. México le daba importancia a la revolución. En Argentina, la importancia al gaucho. Y en Ecuador, Bolivia, Perú, la importancia al indigenismo, ¿no? Al indígena. En México, esta revolución, a la revolución mexicana, que por la historia universal, de repente ya lo sabes. En Argentina, la importancia del gaucho, la novela, pauchesca, el gaucho es el autóctono de Argentina. Y el indígena en Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? Entonces, esta narrativa hispanoamericana va a tener un toque realista. Va a tocar temas realistas. Pero va a venir la vanguardia, el vanguardismo de Europa, que va a influenciar esta narrativa. Y va a agregar una mezcla entre fantasía y realidad. Entre leyendas, mitos, creencias, misterio y lo real. Y a esto nosotros vamos a conocer como lo real maravilloso. ¿Ok? Que va a ser una mezcla situaciones reales. ¿Ok? Situaciones reales, problemas reales, problemas sociales que atacan a la sociedad. Pero dentro de esos problemas va a haber algo de fantasía, algo de misterio, algo de incomprensión. ¿Ok? Y a esto nosotros lo vamos a llamar el realismo maravilloso que se va a dar en la narrativa hispanoamericana. ¿Ok? Se va a dar en la narrativa hispanoamericana. A partir de la década del 50, enrupe con gran fuerza una renovación consistente. No tanto con romper la realidad, sino con trascender elementos maravillosos. Lo que ha venido en denominarse realismo bágico. Eso es lo que te comenté, ¿no? Ya en los años 50 ese realismo, esa visión realista va a seguir, pero con un toque de fantasía, ¿no? Un toque de magia, digamos, ¿no? Un toque de elementos fantásticos. A esto lo vamos a llamar realismo maravilloso. Y ya en los 60, ¿ok? En los 60, una tendencia que abrió los nuevos caminos de los autores de los 60, se abonarían hasta darse a conocer internacionalmente como el boom. El boom de la novela hispanoamericana y por primera vez los autores de la literatura hispanoamericana copan la lista de los libros más vendidos. En los años 60 va a surgir algo que se llama el boom latinoamericano o el boom hispanoamericano, que es el momento de la narrativa hispanoamericana que va a juntar muchos escritores importantes, muchos escritores, los mejores de cada país de Latinoamérica y se van a juntar y todos los libros que ellos escriben van a ser tomados como modelo, como referencia y van a tener muchas ventas, ¿no? También por la gran editorial que había en ese momento, el Six Parral. A esto lo vamos a llamar como boom latinoamericano que se va a dar en la década de los 60. Entonces, si te das cuenta, la narrativa hispanoamericana se está enfocando desde la década del 40 con un realismo marcado solamente, ¿te acuerdas? Cuando hemos hecho el tema del realismo, presentarte los problemas, mostrarte tal como es la realidad. En los años 50, este real maravilloso que va a presentarte la realidad, pero dentro de esta realidad va a haber un escape, un escape con la fantasía, un escape, algo totalmente diferente, incomprendido. Y en los 60 va a surgir el boom latinoamericano. ¿Ok? El boom latinoamericano. Lo que te acabo de mencionar es lo mismo que te voy a mostrar aquí, pero en un mapa conceptual. ¿Dónde estás? Aquí estás. Es lo mismo. ¿Ok? La nueva narrativa, ¿Ok? Que tenemos aquí. Escriptores de la década del 40-50. Aquí, 20-30, acá vemos este indigenismo, regionalismo, escritores que tienen que ver con el realismo. Aquí, en esta etapa del 40-50, tenemos aquí lo real maravilloso. Tenemos a Lejo Carpentier, Asturias, Lezama, tenemos a Jorge Luis Borges, el argentino. Si te acuerdas, a ver, si te acuerdas un poquito, la semana pasada mencionamos a Jorge Luis Borges. Profe, pero la semana pasada hicimos poesía. Sí, tienes razón, hicimos poesía. Lo que pasa es que Borges hizo poesía, ultraísta, del ultraísmo, y también hizo novelas, cuentos. Por eso lo mencionamos la semana pasada, pero ayer nos concentramos más en Pablo Neruda, en la poesía de la vanguardia. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en Borges, pero en la parte de narrativa, novelas y cuentos. Y, en la década del 60, se va a dar el apogeo del boom, conocido como el boom latinoamericano. Aquí está Mario Vargas Llosa, nuestro novel de literatura, el argentino Julio Cortázar, el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Carlos Fuentes. Entonces, este es un mapa conceptual de cada uno de los representantes de acuerdo a la etapa. A la etapa. Mira, en esta parte de aquí puedes observar las características de esta nueva narrativa hispanoamericana. Primero, cosmopolitismo. Esta palabra lo mencionamos, esta palabra lo mencionamos cuando hicimos modernismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Es que tú te influencias de otras corrientes extranjeras o de escritores extranjeros o de culturas de otro lugar. El cosmopolitismo se llama a la persona o a la cultura que tiene la costumbre o que ha realizado influencias, imitaciones, copias, bueno, no una copia como tal, sino imitar o influenciarse de ciertas tendencias que había en el extranjero. Lo dije hace un momento, la narrativa hispanoamericana, narrativa hispanoamericana, igual que la poesía de la vanguardia, se va a inspirar en este vanguardismo, ¿no? En el vanguardismo, en el realismo del extranjero va a influenciarse. Por eso es como cosmopolitismo. Y al agarrar ciertas tendencias europeas como el vanguardismo, va a agarrar también sus características y sus innovaciones. Y una de las innovaciones del vanguardismo, que lo mencionamos cuando hicimos esa clase, es el monólogo interior. Alguno de ustedes me puede decir ¿qué es el monólogo interior? Alguno de ustedes me puede decir ¿qué es el monólogo interior? Cualquiera, voluntario. ¿Nadie? Monólogo interior. ¿Ya? el monólogo interior es cuando una persona empieza a hablar con sí mismo. Tiene una conversación intrapersonal consigo. Tiene una conversación interna. Y esta conversación es plasmada en los libros, ¿no? Cuando un personaje empieza a hablar con él mismo, ¿no? Y abarca varias líneas. Con decirte que hay una obra que se llama Altasor, ¿ok? Hay una obra que se llama Altasor, que todo es un monólogo, es un libro, que todas las páginas el personaje está hablando con él mismo, recordando cosas, mencionando cosas, pero él habla consigo mismo. Él es el emisor y receptor a la vez. Él tiene un monólogo interior, ¿ok? Ese monólogo interior vamos a ver mucho en esta nueva narrativa hispanoamericana, ¿ok? Vamos a ver demasiado el monólogo interior. Hablar consigo mismo. ¿Quedó claro que es un monólogo interior? Sí, profesor. Ok. De ahí va a haber un realismo mágico que mencionamos hace un momento. Va a ser la realidad, mostrar la realidad, mostrar los problemas sociales, pero dentro de este mundo real hay un ápice, hay una puntilla, hay un poco de fantasía, de magia, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos han leído Cien Años de Soledad. En Cien Años de Soledad te va a contar la historia de un pueblo, van a fundar un nuevo pueblo, se va a convertir en una ciudad, un pueblo así, como si fuera una invasión, ¿no? Un cerro, un pueblo pobre que recién está comenzando, hay pocos vecinos y poco a poco se va mejorando, poco a poco va agrandando, llegan más personas, las familias crecen, los descendientes, ¿ok? Y los fundadores de este pueblo de Macondo eran primos, ¿ok? Los fundadores de este pueblo eran primos y tuvieron hijos estos primos y la creencia era, ¿no? Que estos hijos, que los hijos de esta pareja que eran primos van a nacer con cola de cerdo, con cola de chancho, con cola de cerdo, pero obviamente no sucedió así. La historia se va a centrar en 100 años de soledad, 100 años de historia de Macondo, del pueblo, cómo comenzó y cómo va a finalizar porque se destruye Macondo, cómo inicia, cómo finaliza, los problemas que hay, la corrupción, los, el alcalde, cuando vienen otras personas a querer quitar territorio, muchos problemas y en total 100 años van a pasar del tiempo de la fundación de Macondo, ¿ok? 100 años y justo antes de finalizar la novela, los descendientes de estos primos que fundaron Macondo, los descendientes de estos primos que fundaron Macondo, tienen un hijo. O sea, estamos hablando pues 100 años después de que fundaron Macondo, los descendientes de los fundadores tienen un hijo y ¿qué crees que pasa con ese hijo? Que ese hijo tenía su colita de cerdo. O sea que, y te ponen al final, ¿no? Como el toque de fantasía, ¿no? Te pone, Márquez, te pone como el toque de fantasía. Y así, en sus obras de Gabriel García Márquez te presentan un problema, un problema social, ¿no? La realidad te cuenta, pero de ahí hay algo de fantasía, algo de incomprensión. Igualmente, tiene su libro que se llama Amor en tiempos de cólera, ¿no? Un amor que se da en la época colonial donde había una enfermedad que mataba a muchas personas y la persona que él amaba ya estaba muerta. Y el día que sacan el sepulcro se dan cuenta que la chica, sus uñas eran demasiado largas, o sea, estaba muerta pero sus uñas nunca dejaron de crecer. Y su cabello igual, su cabello todo era demasiado largo. ¿Por qué? Porque a pesar de muerta, su cabello nunca dejó de crecer. Y dice que era demasiado, muchos metros era el cabello. Hay algunos que afirman que igual el cabello y las uñas después de muerto todavía crece hasta un poco, hasta una determinada medida. Pero García Márquez en Amor de Tiempos de Cólera te dice que era demasiado, abarcaba todo el sepulcro y era grande. Ahí el toque de fantasía que le mete dentro de su obra. Y eso, García Márquez, hay otras que como Jorge Luis Borges que lo vamos a ver, jugaba más todavía con eso. Multiplicidad de voces, narración objetiva, multiplicidad de voces, puede la historia, el mismo cuento, la misma novela puede estar contado en primera persona, en segunda, en tercera, la misma novela puede tener diferente voz, primera, segunda, tercera persona. ¿Ok? Transculturación narrativa, transculturación narrativa, la idea es trascender, ¿Ok? Trascender en el lector, que tú te sientas como si estuvieras ahí. Participación activa del lector. Participación activa del lector te deja la expectativa, juega contigo. Hay obras que ya sabes el final, pero no sabes cómo llega ese final y te tiene ahí, ¿No? Te menciona también, por ejemplo, en Rayuela, te menciona a ti como lector, ¿No? El personaje habla contigo, el protagonista habla contigo, ¿No? Como si rompe la cuarta pared, ¿No? Porque el protagonista habla contigo y hace que tú te sientas parte de la obra. Ruptura de orden lógico y cronológico no necesariamente tiene que comenzar en un tiempo determinado, puede comenzar atrás. O en las hojas, un capítulo está abarcado en el año 1940 y el otro capítulo en el año 1920 y el otro capítulo así juega, ¿No? Alterna. No hay un orden cronológico de los hechos. Puede estar contándote un hecho que está mucho después o que esté antes, ¿Ok? No hay un orden, por eso dice ahí ruptura del orden lógico y cronológico. Estas son algunas de las características que tenía esta nueva narrativa. Y si te das cuenta, muchas de estas características que he mencionado son influencia del vanguardismo. ¿Ok? Son influencias del vanguardismo. ¿Cuál es el contexto? Las ciudades ya se han modernizado, las migraciones, las migraciones del campo a la ciudad ya se están dando con más fuerza, ya se había dado una y estábamos en segunda migración. Formas de desarrollo capitalista, el capitalismo llega a su a su esplendor, las fábricas, la profesionalización llega a su esplendor, el consumismo, problemas de desarrollo estructural y el inicio de las dictaduras. Y acá teníamos Sánchez Cerro, teníamos Leguía, teníamos unas otras dictaduras, Benavides, ¿Ok? Y en otros lugares también había otras dictaduras. Pinochet, había Pinochet, había en Guatemala se me ha ido el nombre de este dictador. hay un dictador en Guatemala que se me ha ido ahorita el nombre, que este escritor Miguel Ángel Asturias va a escribir un este, una novela llamada El Señor Presidente, El Señor Presidente, donde él va a criticar, ¿no? la figura de un presidente totalmente dictatorial, ¿no? Que él era el ser omnipotente que podía ser todo el sitio del presidente. Y ahí critica al dictador que conoció en Guatemala, ¿no? En su país. Que se me ha ido el nombre en este momento como se llamaba el dictador. Y así sucesivamente, en diferentes países había dictaduras o hay dictaduras. Latinoamérica es un país, es un continente, perdón, que ha habido a través de su historia muchas dictaduras, demasiadas dictaduras, y que lamentablemente no aprendemos eso. A ver, continúo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, hijo de Dios, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Seguro? Todo claro, profesor. Ok, espero que sea así. Si no, pregunta. Muy bien. Ahora, el rasgo del realismo mágico, ¿no? Lo que habíamos hablado, vamos a hablar un poquito más de este realismo mágico que se va a dar acá. Sin abandonar el corte realista ni la denuncia social, que estas son características del realismo, ¿no? Decirte la realidad, mostrarte tal como es, y de hacer una denuncia social como demostrarle, mira, así están los problemas. O sea, sin abandonar esto, se trasciende el realismo incorporando elementos de fantasía, magia y maravilla, ¿no? Con aparente normalidad. Se manifiesta en la narrativa una mayor preocupación en el aspecto formal, en la innovación técnica y la experimentación del lenguaje. Aunque no se olvidan del mundo rural, ahora los escritores centran su atención en el espacio urbano, unos personajes que a menudo se mueven por inquietudes existenciales. Entonces, como ya había repetido varias veces, el realismo maravilloso es eso, ¿no? Como ves en la fantasía. Es mostrar la realidad, hacer una denuncia social, pero que hay un toque mágico, hay un toque de fantasía, un toque de maravilla, ¿no? Que los personajes lo van a tomar como algo normal, ¿no? Como la colita de chancho, algo normal. Como la colita de chancho que te conté. Autores, vamos a ver aquí en el real maravilloso, más que nada, en la década del 50. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, ¿ok? Guatemalteco, guatemalteco, en 1930 publica Leyendas de Guatemala, conjunto de narraciones que ya revelan la constante de su obra posterior. Atiende lo mítico y lo legendario de la tradición americana. ¿no? Por ejemplo, una leyenda indígena tiene toques reales, ¿no? Tiene toques reales, pero también tiene toques mágicos. Pero su novela dentro del realismo mágico no será hasta 1949 cuando publique El hombre de maíz, Hombres de maíz, donde funde la experimentación formal, el interés por el mito americano y la denuncia social, ¿no? Hombre de maíz es la obra donde podemos observar más este realismo mágico, ¿no? Hablar sobre mitos, leyendas americanas, pero haciendo su debida denuncia social. Por ejemplo, para que me entiendas si lo voy a traducir a la versión peruana, ¿tú sabes lo que es un muqui? ¿Alguien sabe lo que es un muqui? ¿Ha escuchado alguna vez lo que es un muqui? Muqui, muqui. La verdad no, profesor. Muqui es como un un bendecillo de la sierra que está en las minas. Supuestamente este muqui está en las minas y conoce, ya es parte de la mitología andina y salvática, ¿ok? Y este muqui trabaja, está en las minas y conoce los otros cosas por el estilo. Y yo te cuento una historia, ¿no? Te estoy contando que mi padre tenía jefes abusivos, ¿no? La minería dañaba nuestros ríos, la minería malograba nuestro aire, nuestro oxígeno, los desperdicios dejaban regados en el bosque y a pesar de que mi padre se mataba gastando sus energías, le pagaban mal y le trataban mal. Hasta que un día viene triste y queriendo, ¿no? Habla con los sapos queriendo que haya una solución, que no dañen, no dañen tanto a la naturaleza se le aparece un muqui. Se le aparece un muqui y le mira y le dice, oye, tu corazón es tan bueno que te voy a dar riquezas, ¿no? Ya no necesitas trabajar más. Pero lo único que tienes que hacer es luchar por el bien de la naturaleza. Este muqui le da tesoros y él empieza a formar una organización para luchar en contra de los abusos de esta minoría. Me acabo de inventar esa historia, pero lo que te estoy contando es algo real, ¿cierto? Una historia real, un sujeto que está trabajando por una minería, está teniendo problemas en el trabajo, en el trato, en la parte económica, también en la parte ambiental, que se da cuenta que al trabajar ahí está causando daños al río, daños a la naturaleza, al lugar donde al final vive su familia y sus vecinos. Pero el que va a ayudar va a ser un ser totalmente fantasioso, que en este caso sería un muqui, ¿no? Ya, así, ¿no? Algo parecido sucede en hombres de maíz, ¿ok? Hay un problema, hay una situación social, pero también hay ciertos seres mitológicos, pero de Guatemala, de Centroamérica, ¿ok? De su idiosincrasia, de su mitología, de su cultura centroamericana. Entonces, ¿se entendió lo que es el realismo mágico? ¿O lo real maravilloso, perdón? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Ya, perfecto. A ver, voy a revisar el chat con un momento. No, nadie me escribió por el chat. Otro representante es Alejo Carpentier, ok, cubano, escribió En Reino de Este Mundo. Carpentier expresa su idea de lo real maravilloso, en lo cual este es un ejemplo de la novela ambientada en la época que lucha por la independencia de Haití al calor de las ideas revolucionarias. En 1962, en el siglo de las luces, novela histórica que desarrolla los sucesos revolucionarios que suceden en la isla de Caribe a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ok, a ver, vamos a ver más aquí. Este es otro mexicano que es muy importante, Juan Rulfo. y esta es una novela muy interesante que ahorita lo voy a comentar. Primero, González. A pesar de su efímera rápida producción literaria, un libro de relatos y otra novela breve se erige como la gran figura de la literatura hispanoamericana. Él es mexicano, por su intensidad narrativa, por su depuración y por su penetración en lo humano. En el libro, en los libros, El Llano en Llamas, Rulfo presenta un mundo cerrado, hostil, en el que habitan unos personajes solitarios, ensimismados, agobiados por el sentimiento. En Pedro Páramo, la obra más importante de él, ok, va a poner en escena a Juan Preciado que se dirige hacia el paisaje desolador de Comala para buscar a su padre Pedro Páramo. Te comento, él está en busca de su padre, ok, él está en busca de su padre, le habían dicho que él estaba en Comala, se va a buscar a su padre a Comala y resulta que tiene ciertos contactos con personas un poco sombrías, un poco tristes, un poco melancólicas y pregunta a su padre y todo, ¿no? Y ve a su padre, ahí también denuncia ciertos abusos, ciertas abusos que los pobladores contaban, ¿no? Los pobladores le contaban a él ciertos abusos que habían, que habían pasado y como que también ahí está la denuncia social, pero él sigue buscando, Juan Preciado sigue buscando a su padre, a Pedro Páramo, hasta que escucha el relincho de un caballo a lo lejos, el relinchido de un caballo a lo lejos y ve a su padre, ve a su padre y lo abraza, pero su padre no hablaba mucho, no hablaba mucho y se da cuenta que al final todo, porque toda la gente le hablaba sus problemas, hablaba que había gente mala, pero nunca había la gente mala, nunca estaba la gente mala, nunca se presentaba y se da cuenta en ese momento que todo el pueblo era un pueblo fantasma y que eran almas y que el padre que él había visto también su padre estaba muerto, también era un fantasma y lo más de repente que voltea totalmente a la historia es cuando el propio Juan Preciado también era un fantasma, estaba muerto y no se había dado cuenta, te das cuenta como una historia y coloca lo fantasioso, lo maravilloso, este es Pedro Páramo y que es una novela corta, no es tan extensa, la puedes leer, si la encuentras en línea o te lo compras, muy interesante. Tenemos al argentino que también va a pertenecer al mundo latinoamericano, Julio Cortázar fue uno de los renovadores del cuento, surrealismo mágico debe mucho a las vanguardias, especialmente el surrealismo se va a influenciar sobre este ismo llamado surrealismo, pero también a la gran tradición americana a la que él perteneció. En los cuentos publica varios volúmenes como Bestiario, Las Armas Secretas o Final de Juego, Continuidad en los Parques, donde Cortázar invita al lector a introducirse a las porosas fronteras que existen entre la realidad y la ficción. La novela más importante de Julio Cortázar va a ser Rayuela. ¿Ok? ¿Has jugado alguna vez una Rayuela? Claro que debes haber jugado una Rayuela. La más este... La más común es el mundo, ¿no? La más común es el mundo. Le he pensado que fue una pollería por la avenida Perú. Había una Rayuela en el paradero, ¿no? Es así, ¿no? Le ponen sus alitas y acá, ¿no? Dibujan al mundo. Creo que faltan dos alitas más, creo que faltan. Es una alita más acá. Algo así es. Y que tú agarras, cierras tu piedrita y tienes que saltar, ¿no? Acá está el uno, acá está el dos. Tienes que saltar con un solo pie. Ya, me imagino que sí, ¿no? Que sí deseas jugar alguna vez Rayuela. Ya, este... Rayuela se llama así porque cada capítulo, ¿ok? Cada capítulo cuenta una historia, cuenta una historia, ¿ok? Cuenta una historia, pero a su vez si tú alternas los capítulos, ¿ok? Si tú alternas, por ejemplo, después del uno te vas al tres, alternas así sucesivamente, te va a contar otra historia. O sea, va a haber dos historias. Una, la manera lineal que tú, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo, así. Y te va a contar otra historia si tú lees por el primer capítulo, después te vas a hacer el tercero, te vas a dar cuenta que te cuenta otra historia. Y es como una rayuela porque si te das cuenta tú tiras una piedrita y tú sabes que no tienes que pisar, ¿no? Al lugar donde está la piedra, tienes que pasar al otro. O sea, te alternas al otro, te pasas al siguiente. Por eso él le pone el nombre de rayuela. Imagínate, debes ser un genio para poder crear una obra así, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Así alternando igual. Sí, por cierto, Julio Cortázar era muy amigo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Era muy amigo de Mario Vargas Llosa. Y quizás, pero también era, no sé si llamarlo enemigo, pero sí un detractor de las ideas de José María Arguedas, ¿no? Del otro escritor, pero bueno, José María Arguedas. Que ya cuando toquemos a Arguedas se va a leer, se va a estudiar. Ahora, tenemos otro argentino, del quinto, que es Jorge Luis Borges. ¿Ok? Fue probablemente el mejor narrador más completo de las letras hispanoamericanas por gran formación de la cultura clásica y de la literatura activa y moderna. A ver, Jorge Luis Borges lo estudiamos la semana pasada en poesía. Cuando lo estudiamos en poesía, yo les mencioné que Jorge Luis Borges trajo un ismo de Europa aquí a América. ¿Alguien se acuerda de qué ismo trajo Jorge Luis Borges? ¿Alguien se acuerda qué ismo trajo Jorge Luis Borges? ¿Nadie? Ya, escúchame. Jorge Luis Borges va a traer el ultra, el ultra instinto, no, el ultraísmo. ¿Ok? Jorge Luis Borges va a traer el ultraísmo aquí a América y él se va a centrar en la poesía influenciado de este ultraísmo. Pero va a llegar un punto en que Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges como que ya no se sienta a gusto con el ultraísmo. Como que ya quiere hacer otras cosas, quiere dedicarse más a lo interno, a la, a la, a su mundo, a su, a su, al mundo, a sus leyendas, a sus historias, a lo mítico que había en su territorio, ¿no? En este caso Argentina o en América, ¿no? Le nació más dejar de lado el ultraísmo y quizás guiarse más en el regionalismo, ¿no? Ir, escuchar mitos, leyendas de ciertas regiones y él darle ese toque, ¿no? Ese estilo tan característico de Borges que darle doble sentido a las historias, ¿no? Y que el, y que la persona que lo lee el final lo desarrolla en tu mente, el final lo desarrolla en su mente, ¿no? Tiene que historia que nos, te deja con un final, un final abierto, ¿no? Donde cuál el lector tiene que sobreponer o imaginar lo que le parezca, ¿no? Lo que él quiera creer. Él es este tipo de lectores, ¿no? Que te deja así, ¿no? Con un final abierto a tu libre mentalidad pensar qué es lo que realmente sucedió. Sus obras narrativas más importantes son ficciones y el ale... Son obras narrativas más importantes, ¿ok? En ellas subrayan la fascinación, misterio, enigma y fantasía. Ok, vamos a enfocarnos más sobre la obra de Jorge Luis Borges. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Evelyn, ¿hasta aquí una pregunta? Oliver, Ana Pía, ¿hasta aquí alguna pregunta, estudiantes? Todo claro, profesor. Los demás, hábleme, conversame, dialogueme. Ok. Todo bien, profe. Ok, Ana Pía. A ver, dame un segundo, voy a ver dónde está. aquí viene una pregunta y es así. Jorge Luis Borges, que por cierto, él sufrió una cedera, se volvió ciego. Mario Vargas Llosa lo entrevista, tiene una entrevista muy interesante con Mario Vargas Llosa. Antes Mario Vargas Llosa tenía un programa cultural llamado La Torre de Babel, que se transmitía y que era muy interesante. ¿no? Invitaba a muchos escritores intelectuales de la época. En YouTube todavía hay. Mario Vargas Llosa con Gabriel García Márquez, con Octavio Paz, entrevistando a Jorge Luis Borges. Tuvo una carrera periodística muy interesante, Mario Vargas Llosa, ¿no? y como presentador y como aportador cultural. En televisión veíamos cómo estos dos genios hablaban de ciertos temas y daban gusto, ¿no? Eran épocas que obviamente que yo ni siquiera había nacido, pero en YouTube he podido ver y tú también puedes verlo, ¿no? Definen la poesía, ¿no? Y discrepan mucho en qué es la poesía. Algunos la asemejan como la manera como tu alma se libera, ¿no? Y lo que no puedes decirlo oralmente lo dices escribiendo. Otro planteaba que la mujer, la poesía era una mujer y interesaban mis metáforas. Pero bueno, si te interesa pones la torre de Babel, Mario Vargas Llosa y hay muchas entrevistas muy interesantes. Jorge Luis Borges es entrar a un mundo laberíntico de nombres, hechos, ideas, donde el tiempo fluctúa entre lo cronológico tiempo, no sabes en qué tiempo estás, tú tienes que identificarlo. Lo psíquico, lo mental, los límites entre lo real y lo falso se confunden. Apócrifo es falso. Jorge Luis Borges, la muerte es una vida, perdón, la muerte es una vida vivida, la vida es muerte que viene. Pregunta, ¿crees que lo que lees en una novela es siempre lo que piensa el autor? A ver, una pregunta de reflexión. ¿Crees lo que tú has leído en una novela, tú que parás leyendo novelas, ¿tú crees que todo lo que escribe el autor es lo que realmente piensa el autor? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque al escribir una novela o una obra, yo creo que piensa desde distintos puntos de vista para darle vida a diferentes personajes. Claro, muy cierto, Leonardo, cierto. Tú para tener una diversificación grande de personajes y darle un mayor sentido, tú tienes que pensar como el personaje que estás creando, ¿cierto? Y muchas veces tú no vas a, tú no vas a, tú no piensas como lo que, como el personaje, ¿no? pero la manera como lo escribes, ¿no? Meterte en el papel y por ejemplo, ¿no? Yo escribí hace, bueno, varios años un cuento donde un sujeto termina acuchillando. Era una persona en malvivir, le gustaba la sangre, le gustaba evalentenarse y agarra un cuchillo y mata a una persona, ¿no? A un enemigo de otra pandilla. Entonces, yo obviamente que no estoy de acuerdo con la muerte, ¿no? No pienso así, tomar la justicia con las manos, pero meterme en el papel, ¿no? Meterme en el papel decir que agarrar el cuchillo y tener miedo al mismo tiempo pero sabes que esa persona te ha deshonrado. Atraviesas tu mano con ese cuchillo tan filudo, le atraviesas los intestinos y te das cuenta que la sangre sale, sale, no deja salir pero en vez de quedarte pausado sigues, ¿no? Porque quieres que salga más sangre, quieres verlo muerto, quieres verlo con los ojos blancos y bueno, algo así lo escribí. ¿Te lo pasaría el cuento o te lo paso después? Pero la cuestión es que ahí me metí en el papel de ser un asesino y así sucesivamente, ¿no? Todos los personajes que uno, un loco, una persona desquiciada, una persona que no diferencia la realidad de lo ficticio y que Borges va a tener muchos personajes así locos desquiciados no quiere decir que Borges era un loco, ¿no? Que Borges era un loco, que Borges de repente era un asesino, Borges era un psicópata, pero te puedes, puedes implementar ese papel. Si alguna vez tú has estudiado actuación, sabes que la actuación también es eso, ¿no? Meterse en el papel, actuar, representarlo, ¿no? Y no es necesariamente que tú seas así, ¿no? Es como la actuación, interpretas papeles, vives papeles, pero no quiere decir que tú pienses así, ¿no? Muy bien. Entonces, Borges, de nuevo, nació el 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación nace en Buenos Aires, ¿ok? En Bunaerense. Es bilingüe, desde su infancia aprende a leer en inglés antes que el castellano, tenía apenas seis años cuando dijo a su padre que quería ser escritor. A los siete años se escribe en inglés un resumen de la mitología griega, a los ocho la viscera fatal, inspirado en un episodio de Don Quijote de la Mancha. A los nueve traduce en inglés El príncipe es feliz de Oscar Wilde, muestra interés por la psicología, la metafísica, la metafísica, ¿no? Lo que va más allá del cuerpo físico, alma, espíritu y poesía. En 1914, y debido a su ceguera, casi total, el padre se jubila y decide llevar la familia a Suiza. Aprende francés, latín, alemán, descubre la poesía, la filosofía, perdón, de Schopenhauer. En 1921, Borges regresa a Buenos Aires después de haber estado en Suiza por bastante tiempo. El joven poeta descubre su ciudad natal. ¿Verdad? Cuando él regresa de Europa a Argentina, ahí es donde trae el ultraísmo, ¿ok? De toda su experiencia que tuvo en Europa, él va a traer el ultraísmo. El joven poeta descubre su ciudad natal sobre todos los subgrupios, ¿ok? Donde empieza a escribir su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Esa es la etapa, ¿no? La primera etapa donde él escribe poesía. Como te había dicho hace un momento, ¿no? La poesía de la vanguardia cuando trae el ultraísmo. En la década de los 30, la depresión económica, la dictadura argentina, ¿ok? Muere su padre y empieza a quedarse ciego como su padre y sus antepasados, ¿no? Aquí, aquí es muy importante. Este es lo que nos interesa a nosotros. En 1961 se transforma a Borges, ¿no? Deja el aparto ultraísta e intenta fundar un nuevo tipo de regionalismo que al final le va a salir el real maravilloso, ¿no? Enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Muere en el año 1986, ¿ok? En su producción literaria va a tomar elementos del cubismo, existencialismo, neoliberalismo y el realismo mágico. Borges es el jefe del cosmopolitismo. Recuerda, cosmopolitismo es traer influencias extranjeras, conocimientos de otros países, de otros escritores, ¿ok? Y la fantasía fue el iniciador de una literatura en la que se fabrican mundos y se atraviesan laberintos, ¿ok? Aquí tenemos al ultraísmo, el ultraísmo es un Borges y el tipo de poesía que utilizaba, ¿ok? va a eliminar la rima, va a utilizar neologismos, ¿qué es neologismos? Palabras nuevas, ¿ok? Palabras nuevas, va a utilizar imágenes, metáforas chocantes y lógicas, ¿ok? Son algunas características de su ultraísmo. Aquí está una de sus poesías, por ejemplo, mira, en esta poesía, ¿quién me puede decir qué ismo se ve reflejado en esta poesía? El cubismo. ¿Por qué? Por las formas. Muy bien, claro, ¿te acuerdas del cubismo? El cubismo habíamos dicho que jugaba con las formas, ¿no? Jugaba con las formas y mira, ¿no? ¿Recuerdas de los caligramas que habíamos mencionado? Pues ahí vemos claramente, ¿no? Ahí vemos claramente. Ok, aquí nos interesan las obras, sus cuentos, ¿ok? Lo fantástico, es una especie de fractura de la organicidad total de experiencia, una especie de inseguridad o de inquietud que se produce en lo real, mediante lo cual accedemos a la otra cara de lo real, la subrealidad que determina o explica la apariencia de lo real. Lo fantástico coincide con la liquidación o el descrédito del positivismo, de la razón y de la lógica como únicos medios de aprender la realidad. El surrealismo y en cierta medida todos los movimientos de vanguardia rompen la fórmula tradicional anulando la represión de forma en busca de una total libertad. Se comienza a trabajar no con valores de la conciencia, de razonar conscientes, sino sobre elementos de la subconciencia, del inconsciente freudiano, de la invención y de la imaginación. Cuando tú dejas de utilizar la razón, cuando tu cerebro ya no puede explicar de una manera racional los hechos, donde entiendes a tu subconsciente y el subconsciente ya es subjetivo, ¿no? De acuerdo, va a creer, va a dar explicaciones que quizás no se liga a la realidad, pero lo vas a creer, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? los sonidos que a la oscuridad, los maullidos que cada vez sientes más cerca en tus oídos, pones a pensar, pero puede ser un gato, un perro de la calle, estás razonando, pero cada vez sientes el maullido en tu oído como si estuviera a tu costado, todo está oscuro, prendes la luz, no hay nada, entonces, ¿por qué siento esto, ¿no? Este sonido en mi oído, vuelves a apagar la luz y dices, no, seguro, estoy imaginando, ¿no? o de repente el maullido de los perros en la calle está llegando o de repente me taponió el oído, piensas darle una explicación racional, cierra los ojos, estás a punto de dormirte y sientes clarito como una lengua de gato pasa en el medio de tus pies, gritas y dices, no, 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 esta vez sí sentí como la, y la, como la, la mió mi pie, entonces en ese momento te dices, debe ser algo, un alma, una bruja, demonios, ¿no? Y es sentido claro, o sea, la parte racional ya no funciona en ese momento, la parte del positivismo, la parte de la razón no funciona y lo que funciona ¿qué es? Tu subconsciente, tu imaginación, ¿no? Tu inconsciente, la imaginación, empieza a querer buscar respuestas. Esta característica la vamos a ver bastante, ¿ok? en la obra de Borges, en los cuentos de Borges, ¿no? Como poco a poco lo real se va a ir dejando de lado cuando ya te dejas llevar por, por lo, por lo, ¿cuál es la palabra que voy a usar? Por lo, por lo instintivo, ¿no? Ya no es racional, sino un instintivo. Lo metafísico, la reflexión sobre el ser, el tiempo, el infinito, la realidad, el universo. La metafísica es algo que va a tocar mucho Borges, es lo que tú no puedes plasmar, lo que tú no puedes ver físicamente, pero no significa que no está, está tu alma, tú no ves tu alma, pero está tu alma ahí. El tiempo, tú no puedes tocar el tiempo, tú no puedes agarrar el tiempo, tú no puedes quitar el tiempo ni colocar más tiempo, el tiempo está determinado, pero el tiempo no puedes tocarlo, pero está ahí, no quiere decir que no está, el tiempo está ahí. Lo infinito, todas las cosas que no se terminan, ¿qué no se termina? El caos no se termina, la violencia no se termina, ¿qué es lo que no se termina? Lo infinito, lo eterno, la realidad, que es real, que es irreal, ¿no? ¿Es real lo que tú en este momento estás haciendo? ¿Tu vida es real? ¿Estás viviendo realmente o estás programado, condicionado a tener una vida que tú crees que sea real? ¿Por qué te levantas todos los días a esa hora? ¿Haces lo mismo? ¿Con qué fin? ¿Con qué meta? ¿Ese fin, esa meta vale? ¿Va a ser parte de tu realidad? El universo, ¿Cuál es el universo? Él planteaba que uno puede, uno mismo es el centro de su universo, tu interior es un universo, dentro de ti hay un mundo infinito de cosas y para lo, si alguna vez has meditado, has reflexionado, has hecho yoga y quizás puedes darle la razón, ¿no? A Borges. Esto de lo metafísico, ¿ok? Vamos a encontrar mucho en la obra de Borges. Características, juegos intelectuales, juegos de palabras, ¿ok? Reflexiones, juegos literarios, la mezcla de géneros y puede haber un cuento que se mezcle y leas en poesía y el siguiente en prosa, puede estar una mezcla entre verso y prosa, ¿ok? Suele ser en tercera persona. A ver, si es en tercera persona, ¿la historia cómo sería contada? Si es en tercera persona. ¿Por un narrador? Ya, claro, un narrador, ¿no? Un narrador observador, ¿no? Un narrador que te cuenta la historia, ¿no? Un narrador porque él le pasó esto a ella, le sucedió esto, pasó, recogió tercera persona, ¿no? Detectivescos, tratar de buscar la solución del problema con la razón, pero poco a poco, como te dije hace un momento, te vas olvidando de la razón y te vas por lo instintivo, ¿no? Por tus creencias, por tus miedos, ¿no? Pero la idea es buscar respuestas con la razón. Simbolismo, va a haber un simbolismo muy marcado, ¿ok? Va a mencionar a los tigres, al cisne, ¿ok? Al cisne, al tigre, va a mencionar bastante, los laberintos, los espejos, el ajedrez. Ahora que me pongo a pensar, dentro de los símbolos que utiliza Borges, utiliza bastante estos símbolos illuminatis, mazones, que están de moda, los cuadros negros y blancos, que es un símbolo mazón, el ajedrez es un símbolo mazón, laberintos, espejos, ¿no? Que los espejos te llevan a otro mundo, ¿no? Los espejos supuestamente son portales, ¿no? Que te llevan a otro mundo, como en Galicia y en el País de las Maravillas, ¿no? En los espejos, vamos a ver, ¿no? El portal que te lleva a otro mundo, ¿ok? El tigre, otra representación mazónica. Ahora que me doy cuenta, varios de estos elementos utiliza la mazonería. Seguro, quizás, quizás era mazónico, Borges, ¿eh? Eso sí, lo voy a investigar después. Los temas que va a tocar nuestro Jorge Luis Borges, el hombre y la autoridad, va a criticar a la sociedad, va a criticar a la confianza que se tiene en la fuente de autoridad, apoyado por sus juegos literarios, ¿no? El hombre y la autoridad, quizás muchos de ustedes tienen este problema, ¿no? De que usted observa una autoridad y se queda callado, nunca dice nada, no dice lo que piensa, se calla, permite todo, ¿no? Y critica eso, ¿no? Él critica eso. El tiempo, examina varias, 7 desde el tiempo lineal, la interpretación de la realidad, el hombre no es lo que aparece, no separa la realidad del sueño. El hombre no es lo que aparece, no separa la realidad del sueño. ¿Alguna vez te ha sucedido que has estado soñando algo, pero te has dado cuenta que has estado soñando? Sí. Y ahora, ¿te ha pasado alguna vez que estás en tu cama y estás haciendo algo, por ejemplo, estás moviendo las manos en tu sueño, pero te das cuenta que estás soñando y como que poco a poco te estás despertando y mientras te estás moviendo en tu sueño, en tu sueño te estás moviendo la mano, pero poco a poco te das cuenta porque tú te das cuenta cuando te vas a despertar, tú ya sabes cuando te vas a despertar. O sea, tú estás moviendo tus manos conversando con alguien, no sé, y te despiertas y cuando te despiertas te das cuenta que tus manos están también moviéndose o están en una posición como en la que te estabas moviendo en el sueño. Si alguna vez te ha pasado, no eres raro, es algo que a muchas personas le pasa, ¿ok? Muchas personas le pasa que el cerebro llega a un momento en el cual no identifica, no identifica lo que es sueño y lo que no. El cerebro solo reacciona, ¿no? Y hay un momento en el que el ser humano puede, ¡plac! Desactivar, ¿no? Desactivar el control y tú puedes estar entre estos dos mundos, entre el mundo del sueño y el mundo real. Por eso mucha gente, no sé si acá en este salón habrá alguno, que puede fabricar su propio sueño. Piensas, 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 piensas y sueñas lo que estás pensando. Hay mucha gente que puede hacer eso, no sé si de repente tú serás alguno de ellos. Hay mucha gente que hace eso. Y si es cierto, si es real, es real. A ver un momento, me estoy escribiendo el chat. Ah, mira. Borges y yo. No, eso está bien. Ya, ok. Wow, el tiempo ha pasado muy rápido. Saca tu material, muchachos, saca tu material. Saca tu material, hijo de Dios. Aquí está. Primera pregunta, dice, la nueva novela en Hispanoamérica comienza a utilizar alguno de los recursos vanguardistas empleado en Europa. Por ejemplo, a Lo Real Maravilloso, El Versolibrismo, El Salto Temporal y El Narador Omnisciente. A ver, de Europa, ¿qué rasgos copia esta novela hispanoamericana? A ver, escriban en el chat cuál creen que sea la respuesta. ¿El Salto Temporal? Muy bien, compañero. El Salto Temporal, ¿no? Esto es una característica del vanguardismo, ¿no? Romper el orden cronológico, saltar, ¿no? De un tiempo a otro tiempo, ¿no? Por ahí alguien me puede decir, profe, Lo Real Maravilloso, no. Lo Real Maravilloso es cuando... Lo Real Maravilloso se crea aquí, ¿no? en Hispanoamérica, porque es tu realidad, tu condición social, con algo de magia, con algo de fantasía. Entonces, aquí es la B. La A, perdón, la B, la B. No, la C, ¿qué hablo? El Centro Temporal. A ver, la obra borgiana, o sea, de Borges, se caracteriza por el uso de símbolos. Indica cuál es la asociación incorrecta. Acá están los signos que utiliza, ¿no? La biblioteca, perdón, el tigre, la biblioteca, cuchillo y el espejo. A ver, el cuchillo, la fatalidad, sí. La biblioteca, el infinito, también. El espejo y el caos, también. Aquí la que no corresponde es el tigre y la divinidad. La, la cuantista borgiana en ficciones, los cuentos en ficciones, se caracteriza por trascender los límites entre la realidad y la ficción. Para ello, el autor emplea diferentes recursos, excepto en los cuentos de Borges, estoy parafraseando, en los cuentos de Borges, ficciones, se caracteriza por trascender los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? O sea, no lograr identificar qué es real y qué es ficción, ¿ok? Qué no es real. Para ello, el autor emplea diversos recursos, excepto las citas de pie de página, la invención de libros apócrifos, los referentes místicos, ese sí es, referentes místicos, sí es. La inserción del autor como personaje también. A ver, aquí es la citas a pie de página. O sea, él utiliza esas estrategias como para que tú no puedas identificar lo que es real y lo que no es. La número cuatro. En la página 22 de la historia de la guerra de Europa, perdón, en la página 22 de la historia de la guerra europea de Liderhart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas apoyada por 1.400 piezas de artillería contra la línea Sarre-Monteubón ha sido planteada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. En el fragmento anterior El jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Borges se muestra un rasgo formal recurrente en el autor, el cual es A. El empleo de símbolos como la guerra B. El uso de extranjerismos y modismos C. Referencias bibliográficas D. La adjetivación abundante A ver, ¿qué observamos en estos párrafos? De aquí. Vuelvo a leer, ¿ok? En la página 22 de la guerra europea de Liderhart se lee que la ofensiva de 13 divisiones británicas apoyadas por 1.400 piezas de artillería contra la línea de Sierra Bantombán había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. A ver, ¿qué vemos acá? Aquí vemos simbolismo como la guerra. Para mencionar la guerra está utilizando símbolos. Aquí está utilizando palabras extranjeras uso de extranjerismos y modismos ¿hace referencias bibliográficas o utiliza una abundante adjetivación? Ya está fácil. ¿Cuál sería la respuesta en la número 4? Referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, ¿no? Perfecto. Porque te dicen la página 22 del libro La historia de guerra europea. Perfecto, compañero. La siguiente. En el cuento La biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges se lee la frase Basta que un libro sea posible para que exista Dicha afirmación acerca de la obra del autor Dicha afirmación acerca de la obra del autor al A ver, en el cuento La biblioteca de Babel de Jorge Borges se lee la frase Basta que un libro sea posible para que exista Basta que un libro sea posible Basta que tú puedas hacer un libro Basta con eso para que exista O sea, basta con que tu mente lo quiera hacer para que se vuelva real ¿Me entiendes? Es como que basta que tú quieras ingresar entrar a la universidad para que eso se vuelva real ¿Con qué lo podríamos relacionar? Empirismo racionalismo idealismo o materialismo A ver, empirismo cosas que tú lo haces con la práctica que has aprendido con la práctica eres empírico ¿no? Cosas que has aprendido con la práctica racionalismo el uso de la razón idealismo buscas lo ideal ¿no? Buscas lo ideal buscas lo lo perfecto ¿ok? Materialismo lo materializas lo vuelves real ¿Cuál sería la alternativa en las cinco? Basta que un libro sea posible para que exista Basta que lo puedas hacer para que pueda existir para que lo puedas materializar ¿no? Materialismo materialismo materializar ¿no? Que basta que sea posible hacerlo para que lo materialices para que lo hagas ¿no? Sería materialismo Por ejemplo ¿no? Encontrar mi vida perfecta tener los hijos perfectos tener el trabajo perfecto no tener problemas nunca en mi vida ¿sería algo materialista o sería algo idealista? Idealista Idealista ¿cierto? Ganar un concurso de literatura por escribir un cuento ¿sería idealista o materialista? Idealista Ya podría ser ¿escribir un cuenta? Materialista Ahí sería materialista perfecto Ok la siguiente Desvarío 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 laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros El de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos Desvarío laborioso o sea como que salgo de la razón salgo de mis cinco sentidos por tanto trabajo y empobrecedor de componer vastos libros como que un poco cansado de tanto lo que he hecho he creado el de explayar 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos El anterior fragmento del prólogo de ficciones de Jorge Luis Borges se relaciona con un rasgo de su narrativa indica dicho rasgo está hablando sobre una precisión semántica o sea está utilizando palabras que tienen varios significados pero lo utiliza especialmente para que el mensaje se entienda está utilizando símbolos ok está utilizando símbolos el empleo de símbolos el paralel paralel paralelismo ok te está presentando dos casos al mismo tiempo o la concisión sintáctica encontramos aquí el orden de las palabras no hay un desorden no hay un hiperbatón aquí hay un orden en las palabras desvarío laborioso y empobrecedor el de componer grandes libros el de explayar 500 páginas una sola idea cuya perfecta exposición oral caben en pocos minutos con que la relacionaríamos concisión sináptica concisión sináptica claro muy bien compañero ahí sería la de un año entero había solicitado a dios para terminar su labor un año entero había solicitado de dios para terminar su labor un año le otorgaba su omnipotencia dios operaba para él un milagro secreto lo mataría en plomo germánico en la hora determinada pero en su mente un año transcurría entre el orden y la ejecución del orden de la perplejidad pasó al estupor del estupor a la resignación de la resignación a la súbita gratitud en el fragmento anterior el milagro secreto de jorge luis borges se plantea que a dios salva la vida a los que se arrepienten b las obras de los hombres caen en la inutilidad c las ideas se rigen por las reglas distintas del mundo físico al mundo físico d la gratitud es menester para recibir el favor divino a ver vuelvo a leer un año entero había solicitado de dios para terminar su labor un año le otorgaba su omnipotencia dios operaba para él un milagro secreto lo mataría el plomo germánico en la hora determinada pero en su mente un año transcorría entre el orden y la ejecución de la orden de la perplejidad pasó al estupor del estupor a la resignación y de la resignación a la súbita gratitud a ver que vemos aquí que se está planteando dios va a salvar la vida de los que se arrepienten las obras de los hombres caen en la inutilidad una obra no sirve para nada es inútil las ideas se rigen por reglas distintas a un mundo físico o sea la idea se va a regir a un a algo que el mundo físico no pueda normalizar que no pueda colocar normas o la gratitud es menester para recibir un favor divino o sea ser agradecido es lo necesario para que te den un milagro divino ¿cuál creen que sea la respuesta? un año entero había solicitado a dios para terminar su labor un año le otorgaba su omnipotencia dios operaba para él un milagro secreto lo mataría el plomo germánico en la hora determinada pero en su mente un año transcurría entre el orden y la ejecución de la orden o sea no hay el tiempo el tiempo no hay un control del tiempo de la perplejidad pasó al estupor del estupor la resignación de la resignación a la súbita gratitud ¿ya cuál sería la alternativa? ¿cuál sería la alternativa? ¿no? ¿muy complicado? la sé las ideas se rigen por reglas distintas al mundo físico claro la sé ¿no? te está hablando aquí te está hablando primero de dios que es un ser unipotente que es un ser ideal dios no está dentro del materialismo porque a dios en el positivismo a dios tú no lo puedes materializar ¿no? dios vive en el mundo de las ideas ¿ok? y dios tú no lo puedes regir bajo tus reglas ¿ok? dios es más grande que eso ¿no? dios es más grande que eso tú no lo puedes normalizar no puedes colocar normas el tiempo igual el tiempo el tiempo ahí habla del tiempo el tiempo de la misma forma tú no puedes normalizar el tiempo no puedes tú dejar que pare por eso aquí la letra es la C la C de casa ¿ok? número 8 la nueva novela en Hispanoamérica desecha o sea ¿qué va a rechazar? ¿lo real maravilloso el monólogo interior el santo temporal o el narrador omnisciente? ya eso sí está fácil ¿cuál rechaza él? ¿cuál rechaza pregunta rechaza lo real maravilloso sí o no? no no porque hemos mencionado que lo real es maravilloso queda bastante ¿el monólogo interior rechaza? tampoco tampoco porque es una de las técnicas que toma del vanguardismo ¿el salto temporal rechaza? no tampoco tampoco lo mencionamos en una pregunta no el narrador omnisciente ¿qué es el narrador omnisciente muchachos? el que lo ve y lo sabe todo el narrador que lo sabe todo y aquí el narrador no lo sabe todo hasta el narrador puede ser uno de los personajes que te habla al mismo tiempo que estás leyendo la lectura no hay un narrador que lo sepa todo por eso aquí el narrador omnisciente lo va a desechar ¿ok? porque aquí el narrador puede ser cualquiera puede haber hasta varios narradores en una historia la obra borgiana se caracteriza por el uso de símbolos indica cuál no corresponde a a su narrativa el cisne a ver a ver claro el cisne no, no pero el cisne sí lo nombra espera, espera él sí menciona el cisne también el espejo porque el cisne lo nombra también el nombre el cuchillo nombra todas ahí sí por acá nombra todas aquí te había puesto otra alternativa acá la voy a cambiar acá vamos a ponerle mar ¿ya? para que se la me ha puesto ok la siguiente la número 10 indica que enunciados son característicos de los cuentos de ficciones a ver emplea el uso exclusivo del narrador omnisciente ya ese está fácil ¿verdad o falso? va a utilizar falso ¿no? lo mencionamos hace un momentito que no hay un narrador omnisciente va a haber va a haber una reducción literaria y filosófica o sea te vas a dar cuenta de la capacidad del autor de la sapiencia de la inteligencia del autor y de los usos literarios que le va a dar y también desde el punto de vista filosófico o sea va a haber reflexiones dentro de estos cuentos ¿verdadero o falso? verdadero verdadero ¿no? verdadero muy bien este la concisión sintáctica y densidad semántica también verdadero verdadero la referencia de libros y de autores también aquí es verdadero ¿ok? entonces la alternativa la alternativa sería 1, 2, 3 1, 2, 4 2, 3, 4 sería la C la letra C sería la alternativa sería la C wow ok un texto muy grande a ver vamos a intentar verlo ¿ya? debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uckbar debido a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia conjunción conjunción ¿qué es muchachos? en el lenguaje ¿qué función cumple la conjunción? el lenguaje ¿qué cumple la conjunción? asociar conectar ¿recuerdas que las conjunciones son nexos son conectores? ya debo a la conjunción o sea a la unión del espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Uckbar el espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía la enciclopedia felizmente se llamaba The Anglo American Encyclopedia Nueva York 1917 y es una reimpresión literal pero también morosa de la enciclopedia británica de 1902 ¿qué vemos aquí? aquí vemos el simbolismo ¿no? el espejo habla de la enciclopedia ¿ok? y también estamos viendo las citas bibliográficas que te das al mismo tiempo ¿no? que esa enciclopedia ¿cuál era? y que se parecía a otra enciclopedia británica ¿no? el hecho se produjo hace unos cinco años Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de la novela en primera persona sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurrera a diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores a muy pocos lectores la adivinación de una realidad astros o banal entonces se está diciendo que aquí Bioy Casares que estaba cenando con él le comentó sobre como algunos narradores utilizan esta narración en primera persona y cuando narran la historia narran hechos confusos ¿no? y que muchas veces el mismo narrador lo cuenta y no sabe si es real o cierto y por eso muy pocos lectores llegan a concluir ¿no? llegan a concluir que es verdad y que no desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba mientras vía esta esta conversación el espejo estaba ahí ¿no? porque recuerdas que había que una calle una calle dijo que había dejado el espejo desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba descubrimos en alta noche ese descubrimiento es inevitable que los espejos tienen algo monstruoso entonces Bío y Cáceres recordó que uno de los esiares de Ucbar había declarado que los espejos y la copula son abominables porque multiplican el número de hombres ok chicos nos vamos a quedar hasta aquí nos vamos a quedar hasta aquí muchachos por el día de hoy ok muchachos nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy muy bien chicos cuídense mucho nos vemos la siguiente semana hasta luego profesor yancam un gusto tenerlos un gusto Gracias.